Hola que tal amigos, estamos en otro video que trata de hacer retos, tiene dos retos Churro, dos retos Pacheco, dos retos yo. Entonces Churro va a explicar el de él, que no sé cómo será, solo tiene un huevo y una hoja ahí. Mi reto consiste, en quebrar este huevo, en quebrar, en quebrar, en romperlo, con estos dos dedos, así parado, o si no, así ven, así no, ya lo quiero, vamos a ver si es cierto, te regalo 100 y salen los romperas. También como yo te voy a decir, así, así, no, así no, así no, de punta, así, así ven, así ven, así ven, así ven, así ven, dicen que Pacheco le regala 100 y salen los dos a romperles. Así, dale, 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 el reto es que lo va, supuestamente lo va. Primero va el de aquí va y después el de aquí, y si lo logra romper, lo haces, pero tiene que estar así, mira, tenés que tenerlo así, eh. Pues, y el segundo reto mío es, doblar ocho veces esta hoja de papel. ¿Ocho veces? Ocho veces. Bueno, según este reto, es que si Chulo logra hacer su reto, es una persona que hay, Pacheco. Es que, miren, pues, el reto es el siguiente, Pacheco, que si nosotros logramos completar los ocho retos que nos vamos a poner, que están muy difíciles, que están difíciles, supuestamente, nos dijeron nosotros que hicieran nuestro reto, que si lo logramos hacer, somos unos superhumanos, y si no, somos unos humanos cualquiera. Somos unos noquitos. Como debo de ver, no, normal, no somos normales. El mío es, que dicen que el experimento de que, el primero, que dice que una persona, Normal. Bueno, no, bueno, normal, vale, ¿qué va a ser? Yo no siento cosquillas si yo me toco, y dicen que otra persona al tocarme, sí la voy a sentir. Yo no lo he intentado ninguna vez, pero lo voy a intentar, en el reto, de adelante, de enfrente de cámaras, lo voy a intentar, y otra, tengo que tocar mi, mi codo, mi codo, mi codo con la lengua. Entonces, lo tengo que tocar, así o de forma, dicen que no se pueden, pero yo lo voy a intentar para ser un superhumano. A ver, Pacheco, los tuyos, ¿cuáles son? Yo tengo que, no, está fácil, porque solo tengo que hacer estos libros así. ¿Así cómo así? Así, como entrelazarlos, te voy a decir yo, así. Y ya después, tomarlos de la esquina, y entrelazar las hojas, así. ¿Y después? Y después los tengo que intentar zafar, porque supuestamente, yo no he intentado, dicen que no se puede. Que quedan así, pegados. Supuestamente, que le da con fuerza, pegándolos de aquí, ¿así? No se puede. No se puede, no zafa, supuestamente. ¿Otro? Según dice la teoría, ¿no? Y el otro, que un humano cualquiera, no puede tocarse la, de la nariz con la lengua. La nariz con la lengua, no se puede tocar. No se puede tocar la nariz con la lengua, o sea, la lengua con la nariz. O sea, pero la cosa es tiempo. Da lo mismo. Entonces, ese es el mío, el mío está en ambos pasillones, supuestamente, porque eso no lo he intentado, a ver si me funcionó. Bueno, entonces, este, nos vamos de una, y comenzamos con el churro. ¡Churro! Churro. Ahora el churro, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué va a tomar primero? ¿Y de la rampa? No, porque tiene que ser solo así, de las dos puntas. Si no lo ves, son unos ríperos manos. Bueno, tiene que ser de las dos puntas, po. Allí. Así. Cinco efectos, yo no estaría aquí. Vos me inspirás, vos me inspirás. No, 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 no. ¿Sabisela? Vamos a probar así, así como tenía yo. Sí, es que tal, si lo quiero. Dale, le voy. Sí, es que tal. ¿Cómo, así? Así. ¡No sé, verdad, QRé. ¡Bien! Sí, es que tal, si lo quieres churro, ahí está ahí. Pero, 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 justo. Sí, es que tal, le voy a tomar. Pero, ¿s 잠, mira, a fechuro? ¿Ves? Ah, sí, así, ¿ya entra y entriste? No hay que agarrarlo aquí, ¿ves? ¿Sí miren, mucha? Ah. Así, en ese estilo, playing. ¿Está bien? Así es. Tienes que quedar así, ¿eh? Así Vale, le toca chulo 100 quetzales 100 quetzales Quedamos bien parado Bien picu, bien picu ¿Le damos cuánto tiempo? 5 segundos 5 segundos Y la cosa fue en la ra Y la cosa fue en la ra Scooby-Doo No, chulo, chulo, por favor ¡Suscríbete al canal! No, definitivamente no se pudo. No, somos churros. Este, el del huevo ya está perdido. No puedo churros de mi madre. Pueden intentarlo en casa. Ah, para personas que no creen pueden intentarlo en casa. Finish. Bueno, bueno. Este está más casaca, este está más pasto. Dicen que 8 veces. Supuestamente para un humano normal es imposible dorar la hoja 8 veces. Pero como churros es un super humano, a veces hasta la mitad. Me dan la cuenta regresiva pues. No, verdad, con eso no hay límite de tiempo. No hombre, pero ustedes me lo van contando cuantas veces. Ah, pues sí. Supuestamente ahí va la primera. Ahí está la primera. Ahí está la primera. Una. 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 Number one. Una va. A la fechura. Va, una, dos. Dos. Dos veces. Dos veces. No importa el tamaño de la hoja. Supuestamente se puede intentar con una pequeñita. Con una que no. Supuestamente. Va tres, va. Tres. Tres. Ya van tres. Cuatro. 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 Ya va quedando más pequeñito. Cuatro. Cuatro. Van cuatro. Cinco. Cinco. Bueno, dale hasta con los dientes, chulo. Ahí le puedes maticar con los dientes. Como querrás. Poner los zíperes. Cuánto va cinco? Cinco. Seis. 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 Póngale los zíperes. Seis. Póngale los zíperes. Seis. Poner los de ratón. Seis. Monta la cámara, monta la cámara. Cuánto van? Cuánto van? Seis. Seis. Siete con eso te estás hablando. Siete con ese? No, hasta conocí. Conocí. Siete. Siete. Falta uno Falta uno Falta uno No Imposible Churo 7 llegó Churo, solo 7 7 7 dobleces le logró Ese Churo Le faltó uno No se pudo Son 7 dobleces Le faltó uno Pero a mi con máquina 7 dobleces Quiere decir que Churo Churo es un humano normal Ahora va a trance Bueno lo mío consiste en que Mi lengua la tengo que llegar aquí al codo Mi lengua la tengo que llegar aquí Supuestamente bien llego Algo lo tienes que hacer No, como pueda Como sea Como pueda Cuesta Vos sos lengua larga ¿Vas? No, pero aquí viene Tiene que ser esto Tiene que ser esto Porque mira aquí Mira pues Que trabaja el derecho Es el derecho Mira por tanto trabajo Aquí Yo no la llego No llego No llego Bien llego Bien llego No Dale Bien este labio Churo Vení Vení Dale 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 No No llega uno No Es posible No soy Super 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 Persona Superhumano No El otro Consiste en que La teoria dice La teoria Presidente La historia Y Si yo me toco La verdad que voy a hacer bingosquillante Si yo me toco Supuestamente No me voy a dar trostia Esperate, 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 la prueba la vamos a hacer de una vez así, pero si yo me toco, no hay cosquillas, si me toca otro, si entonces, vamos a probar ahora mis compañeros me van a hacer cosquillas, en cualquier lado, y vamos a ver si es cierto, chulo que te hagas cosquillas para probar si es cierto, en cualquier lugar, en cualquier lugar, de olor, Dale. Dale Diana. Dale, dale. Perdón por tus pelos. Bien, viejo. Dale, dale, desde más. Tranquilo.... Nada, nada,ほら aquí, bien, si me hago yo solo, no. yo no es que si yo me hago yo soy para ahora bueno ya no ahora vamos bate o queso va el genio va eso consiste en que peos este consiste que supuestamente tengo que entrelazar estas ondas como les dije pero tiene que quedar la página completa o no se como hacer estas ondas son muy gruesas tienen que entrar hasta ahí pero esperate o necesito ayuda a andar metiéndolas ahí atrás allí ve allí ve allí ve dale me dice lo que pasa que como miran que yo resulte el diablo dale va vamos a ver si encierro y va soltando así conforme solo ponen un cupido de silla hacia arriba pero como lo hace fuerte trate para que no doble para que no doble porque necesito necesito de ayudar voy con esta ahí voy con esta supuestamente no se va a poder despegar supuestamente no se despega según diga la teoría como en el cuento grueso muy grueso muy grueso voy a despegar la piel porque lleva el dolor vamos a ver vamos a ver como el orajo no se canse a ese le costó a ese le costó también voy a poner esta aquí lo vamos a poner rápido vamos a ver esto churro si es cierto la teoría de churro que me corto el bajo y la madera va entonces eh huevijos yo creo que no vejate porque tiene que ser bajo por ojo para que pegue una por una 6 y bocho mi opinión es que si la puede desatar si cuando apostamos el huevo yo digo que no yo digo que no que no despegue que no despegue que no despegue que no despegue espérate espérate no despegue no despegue no despegue esos taetes ahí si ya empieza a despegar no despegue 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 esa es la teoría que yo les traía si quieren mas ideas en 5 minutos ya no despegue la otra la otra era cual la lengua con la nariz la otra cosa pero no importa si la nariz no solo si la lengua tiene que llegar al punto de la lengua hasta aquí a la nariz como dijo churro un lenguetazo como de una lengua larga no imposible no me llega que no no me llega no me llega este maja me revienta la cosita, si no me llega no me llega imposible muchachos pero bobo que bobo todo eso no es obchachos era todo amigos era uno de los retos que teníamos bastante dudas de hacernos, saber si era verdad que pasaba o no pasaba, pero la verdad si me dieron cuenta como fue imposible quedar el huevo despegar el libro llegar a la lengua acá todo, también la lengua la nariz y doblez de churro este tengo dudas todavía doblez de churro el huevo imposible lo podemos hacer eso es todo espero que les haya gustado y suscríos a nuestro canal para más videos y más diversión hasta luego chau 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 Gracias.